Cuando este vídeo ahorita los vídeos En la serie de vídeos Voy a juntar ahora con mi amiga Viko Primero voy a ir a buscar el regalo del que hablaba en el vlog de ayer A todo esto estuve en el vlog anoche Y tuvo muchos buenos comentarios, así que gracias Y eso, he entretenido, igual hacer los vlogs nada Me entretiene, o sea, me entretiene editarlos La idea es ir grabando y editando al mismo tiempo Bueno, no se, una lata de lo que estoy hablando Gracias por ver el video 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 Y subí una foto en Instagram y justo me comentó la Maca Parrayes Así que para mandarle un saludo Maca, te adoro Gracias por siempre estar como comentando mis fotos Y mis videos y todas esas cosas Te quiero mucho Beso Chico, es la Matilda Matilda, saluda Y hola Alexa Y ahora me voy a acompañar de Frankito Que es el sobrino de la Vico Y me preparo un café porque hace mucho frío Y de hecho está lloviendo afuera Y creo que me iré caminando Creo que lo lograré Pero igual voy a llevar Me voy con zapatillas ahora Y voy a llevar unos zapatos para cambiarme después Por si me mojo los pies Por si me mojo los pies Está empezando a llover Pero la Alexa tenía la necesidad de bajar Dijémosle que tenía la necesidad de bajar Por eso bajamos Y hay muchos perritos Yo me sé que soy la única ridícula Pasando a un perro cuando estoy lloviendo Pero me cuenta que no No soy la única Así que Va a empezar a llover Así que yo creo que ya nos vamos Estamos todas embarradas Pero bueno Está lloviendo Alexa, vamos ¿Vamos? ¡No! Me quedé toda sucia Vine por el día a los Andes Y encontré esto en el Jumbo Era una Nutella Del corté mi cabeza Es maravilloso Y ni siquiera me maquillado Así que te vas a... Está lloviendo Y ahora me voy de Los Andes a Santiago Y fue como Una escapada rápida Y fue adorable Pero si lo me niviese Mucho frío Me estaba quedando dormida Después del almuerzo Y me di cuenta que no tengo nada Así que debería ir al supermercado Prefiero ir y comprar Y después dormir una siesta a la vuelta Y creo que hace demasiado frío afuera Por fin llovió mucho El fin de semana En la noche llovió Voy a mostrar cómo se ve Desde mi ventana Hacia abajo Pero hace dos días El sábado en la noche Lllovió así Vrigido, contemporáneo Y con viento y todo Y me dio pena grabar Quería grabarlo Así como para ponerlo en el blog Pero dije No, es como muy morbo Me dio pena pensar Como en los perritos Que están afuera Y en los gatos Y todos los animales Que están ahí afuera Que no lo estaban pasando bien En ese tiempo Entonces Eso Y estoy con esas dos flojas Así se ve Desde mi ventana Hacia abajo No sé si se alcanza a notar Que todavía está como mojado Pero todos esos árboles Se estaban moviendo así Muy ecuáticamente Entonces se nos dio miedo Porque se cortó la luz En varias partes de Santiago De hecho Hoy es lunes Y la luz volvió En algunos lugares Hoy en la mañana Pero bueno Son cosas que pasan en Santiago Una vez cada mucho tiempo Entonces como que No sé Es como No sé Tengo hambre No sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.